Por amarte así, es esa mi fortuna, es desde mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así, con paso de tu boca y sin poder besarla Por su mano de tu piel y sin poder tocarla Alguien no deseo, con paz de la mirada Canta, 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 canta Por amarte así, por amarte así, por amarte así ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Y la regla que se vaya! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Otra, otra, otra!